El problema de inundación en el estacionamiento y zona comercial del sitio arqueológico de Cobar requiere de la intervención para su solución de los tres órdenes de gobierno y para eso el gobierno municipal que encabeza el presidente municipal Víctor Masta a través de las direcciones realizó los estudios correspondientes y enviado igual al Instituto Nacional de Antropología e Historia ya que se trata de una zona federal informó el director de protección civil Gilberto Gómez Mora Sabemos que la comunidad de Cobar, yo la llamo como si fuera una cazuela, está en la parte de abajo y todo el escurrimiento que venga de dos lagunas que están en la parte de arriba de la zona arqueológica que está en la parte de atrás pues con la cantidad de agua pues realmente acude esa agua hacia la laguna y hace que se reboce y al rebozarse entra lo que es el estacionamiento a pesar que lo haya embutido el agua con lluvia, la lluvia que haya fuerte por varios días pueden cocinar por problemas y molestias en el caso, deseamos que las cosas se hagan correctamente bien, necesitamos la colaboración de los tres niveles de gobierno pero principalmente la conciencia y el apoyo de los ciudadanos que viven alrededor de esa zona que siempre van a tener ese problema de encharcamiento, unimiento de acuerdo a la situación de la naturaleza que se nos presenta y principalmente en la temporada de lo que es los fenómenos hidrometrológicos que son de junio al mes de noviembre, en el caso y también pues el mes de diciembre porque al frío trae lluvia también entonces tenemos que estar prevenidos y estamos en la mejor disposición de colaborar con los ciudadanos pero tenemos que hacer conciencia que todos debemos trabajar en el mismo sentido entre los tres niveles de gobierno y también contar con el apoyo de los ciudadanos. A las autoridades correspondientes les ha enviado toda la información luego que se trabajó en una mesa de análisis con los responsables de desarrollo urbano y obras públicas con la participación de especialistas locales para su valoración de parte del INAH y una vez aprobado se buscarán los recursos ante el gobierno del estado y federación y desde luego la aportación del ayuntamiento. Gracias por ver el video con edición de Abimel Monforte para Notivision Francisco Canul.